Música Rusia envía médicos para la población en Siria. Especialistas rusos del Instituto de Investigaciones Científicas y Cirugía Pediátrica para Catástrofes y Guerras recorrieron instalaciones hospitalarias en Damasco para concretar colaboraciones en el sector de la salud. El grupo visitó los hospitales capitalinos de Mubazat, Consolación y el Pediátrico, donde dialogaron para aplicar vías de cooperación en el tratamiento de lesiones causadas por metralla y otras a causa de la guerra, se divulgó hoy en esta capital. En declaraciones a la prensa, el director general del hospital de Mubazat, Hashem Zakir, destacó la importancia de conocer las experiencias de los médicos rusos en el área de las lesiones traumáticas complicadas que crecen en el actual periodo de crisis. Zakir explicó que la delegación rusa examinará los casos y las lesiones complicadas y ayudará a formar equipos médicos eficientes en este tipo de especialidad. Agregó que la representación permanecerá aquí entre una y dos semanas para realizar intervenciones quirúrgicas gratuitas en el campo de ortopedia reconstructiva, neurológica y pediátrica, entre otras. A su vez, el presidente de la delegación médica rusa, Arsín Rayán, manifestó la disposición de brindar experiencia y servicios a los hospitales sirios.